Hola a todos, bienvenidos El día de hoy vamos a ver la reseña de The Grizzle Un juego publicado por Cool Mini or Not Diseñado por Fabien Riffaut y Juan Rodríguez Este juego es cooperativo, está ubicado en la Primera Guerra Mundial Y básicamente lo que vas a hacer en tu turno es Colocar una carta o quitar una carta O quitar carta de las manos de tus amigos Con algunos speeches Bueno, pues este juego, para los que no lo sepan Yo no soy muy fan, ni nosotros en Juegapeceros tan fan De los juegos de mesa Pero este en particular me parece que Tiene una temática bien especial Se trata de que tú estás en la Primera Guerra Mundial Y no estás peleando, sino que estás tratando de sobrellevar estos traumas Las cartas, está muy, 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 muy bonito Creo que emula muy bien esta, pues, estética de la Primera Guerra Mundial Con estos dibujos que parecen, pues, hechos en esa época y así En general, el arte me parece que está muy bien hecho Las cartas son de primerísima calidad Son, pues, no sé, como de plástico o algo así Y bueno, vamos a hablar del juego El juego, híjole, la verdad que me gusta un montón No sé, no sé por qué Creo que efectivamente tiene ese sentimiento De que todo lo que estás haciendo está mal Y te sientes abrumado por estos Hay unas cartas que se llaman Hard Nuts Estas, por ejemplo, el Hard Headed No puedes separarte, no puedes retirarte de la misión Si tienes dos o más cartas Eso es súper temático, ¿no? Es un testarudo No puedes, no te retiras Hasta que puedes hacer lo máximo en la misión Y eso puede llevar a que la misión sea un fracaso Y así Me parece que está súper bien implementado Este sentimiento de desesperación, de angustia De no saber qué hacer en este juego El juego está, o sea, mecánicamente Me parece que está un poco sencillo La mayoría de las veces que lo he jugado lo he ganado Pero no por eso Me parece un mal juego cooperativo Creo que en ese sentimiento Esa intención de los diseñadores Por emular esta sensación de desesperación Está perfectamente bien hecha, ¿no? Todo lo que haces está bien, malo Siempre te estás dañando Siempre todos los traumas y las fobias Y cualquier cosa que se presente en la mesa Te pone mal, ¿no? Te pone triste No sabes qué estás haciendo Y tienes que confiar Eso me gusta un montón Tienes que confiar en tus compañeros de la mesa Tienes que hacerlo Tienes que confiar en que ellos van a saber qué hacer Si tú estás muy dañado con los Hard Knocks Te van a rescatar Te van a apoyar Y tú vas a poder liberarte de eso Y siempre como que Esa mecánica del support Te da un nuevo aliento Ese apoyo Exactamente Ese apoyo que te dan tus compañeros Te da un nuevo aliento Y puedes seguir adelante en el juego La verdad que Pues creo que está muy muy bien hecho este juego No es de los más complejos Ni difíciles Pero creo que cumple su cometido En mostrar Una infinitésima parte De lo que es Una guerra No puedo describir ni siquiera Qué es lo que es estar ahí Pero creo que The Grizzled Da una levísima idea De eso Y efectivamente aquí Dice Can friendship be stronger than war? La amistad puede ser más grande Que la guerra Y pues Con esto Parece que sí Espero que les haya gustado Recuerden dejarnos sus comentarios Denos like en el video Suscríbanse Y nos vemos en las redes sociales Pregúntenos cualquier cosa Y pues eso es todo Recuerden que aquí Un juego de meseros Y vamos a ver los mejores juegos Hasta su mes Adiós